¡Eso fue el niño de la derecha, carriquero! ¡Aquí está, carriquero! ¡Señor carriquero! ¡Señor carriquero, carriquero! ¡Muy bien, todos los hombros! ¡Carriquero, carriquero, carriquero! ¡Y no puedo estar en la chica, se me lo lo voy a pasar a hacer ahí! ¡Eso! ¡Hay que acolmarnos, señoras y señores! ¡Ese es el trastorno carriquero! ¡El rey que se acudieron los hermanos sueños! ¡Ahí va a tomar! ¡Ahí lo vamos! ¡Nos lo quiere, amigo! ¡Dónde lo quiere, ahí ya lo podemos! ¡Vamos, Nólaro! ¡Ese es el trastorno carriquero! ¡Fuelta! ¡Fuelta, vuelta! ¡Gol disparo! ¡Quién piensa jamás lo mismo! ¡En un premaro para los otros! ¡Dememorado, te va! ¡Dememorado, te va arriba, de nuevo! ¡Las a un gato, te va! ¡Las a un gato! ¡Trasen! ¡Másenlo, chicos! ¡Másenlo! 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 Hay que trasladarlo, asistencia médica. Asistencia médica, por favor. ¡Anda la música! ¡Anda la música! Asistencia médica, rapidito, rapidito, asistencia médica. Si hay que trasladarlo, hay que trasladarlo, pero que sea rápido, no hay que perder tiempo. ¡No se amontone! La gente que no tenga nada que hacer, ¡no se acerque! ¡No se acerque! ¡No se acerque! Los pisos de fea manera, los pisos de fea manera. La gente que no tenga nada que hacer, ¡hablan los proyectos, Diego! ¡Hablan a la gente!